¿Cómo están viviendo esta jornada? Una jornada importante en el marco de la vida democrática de nuestro pueblo, asumiendo esta nueva responsabilidad, constituyendo un bloque importante acá en el Consejo Deliberante, y con muchas ganas de trabajar, de producir ordenanzas nuevas, de generar iniciativas que hagan a la mejora permanente de la calidad de vida de nuestro pueblo, y también intentando custodiar, velar, preservar todo aquello que nosotros consideramos que ya es patrimonio de la comunidad aquí en Morón, fruto de estos 16 años de gobierno que está llegando a su fin en estas horas. Pero contentos, contentos por esta responsabilidad, entendiendo que uno tiene que cumplir con este mandato institucional, mandato conferido por nuestros vecinos y vecinas, y lo vamos a hacer con la misma seriedad y el mismo compromiso con el que siempre procuramos llevar adelante todas nuestras tareas, tanto los 10 años de Martín como la que me tocó a mí en los últimos 6. Honrar ese mandato con trabajo, con solidaridad, con honestidad, con mucha vocación de servicio. Algunas cosas nos han salido bien, y estamos muy orgullosos, otras nos quedaron pendientes, seguramente hemos cometido errores también en el marco de este proceso de gobernar la ciudad, pero conscientes de que dejamos una ciudad distinta, mejor, con nuevas oportunidades, mejor infraestructura, y un piso que en materia de calidad institucional también es importante destacar, en materia de participación ciudadana, protagonismo popular, acceso a la información pública. Me parece que en todos los órdenes uno puede hacer un repaso y ver el vaso medio lleno. Y hay que seguir trabajando. ¿Y por qué decidió ser concejal y no ocupar otro cargo quizás más alto? Primero porque las decisiones en nuestro espacio no son de carácter individual. Así como en su momento yo no decidí unilateralmente ser intendente o candidato a intendente y posteriormente intendente, en este caso tampoco fue una aventura personal asumir este compromiso. Tiene que ver con un desafío que me han encomendado mis compañeros y compañeras, que me honra, por cierto, no creo en la carrera política tal cual como muchas veces se presenta, de que como ocurre en el mundo empresario, hoy estás acá, mañana tenés que estar un peldaño arriba y pasado otro tanto. Uno es un militante, nunca nace, al menos nosotros no nacemos a la vida política pensando en un cargo. Los cargos son un instrumento para, y el para es para construir una sociedad mejor, tratar de llevar adelante acciones que hagan más justas las relaciones sociales, culturales, económicas, políticas, y los cargos son un instrumento para lograr ese objetivo. Y este es un cargo muy valioso de la democracia local que vamos a intentar honrar, como te decía, con las mismas ganas de trabajo y el mismo espíritu constructivo que intentamos poner al servicio de Morón estos pasados 16 años. ¿Qué gobierno cree que viene aquí en Morón? Y es una incógnita, ¿no? Son más preguntas que respuestas, no sabría decirte. Hay que, bueno, esperar que esta nueva etapa empiece y se lleve adelante los que van a ser los lineamientos generales de esta nueva etapa. Yo prefiero no abrir juicios de valor. ¿Tuvo la posibilidad de reunirse con Tagliaferro? Sí, sí, hemos hablado en muchísimas ocasiones. Bueno, yo tengo el teléfono de él, él tiene el mío. Venimos con un diálogo fluido, garantizando el intercambio de información, afianzar el trabajo de los equipos respectivos, cosa que ha ocurrido en estos últimos 30 días. Para garantizar lo que tiene que ser el principal propósito nuestro, ¿no? Tanto de las autoridades salientes como de las autoridades entrantes, que es velar por las prestaciones, los servicios que brinda el Estado, más allá de las autoridades que lo conduzcan, porque eso hace, como decíamos antes, a la calidad de vida de nuestra gente, ¿no? Flaco favor le haríamos a nuestro pueblo si, en virtud de alguna desaveniencia, algún servicio de alguna sala de atención primaria, en un jardín, o la colonia de vacaciones no se podrían llevar adelante. Nosotros garantizamos una transición ordenada, respetuosa, equilibrada, razonable, acordada. Donde pusimos todo a disposición, mucho de lo que pusimos a disposición está en las mismas redes, en la página, el presupuesto, la planilla total de empleados y empleadas. Hay un acceso, hay una oficina que garantiza el acceso a la información pública. Todos los concejales tienen la clave de RAFAM para ver cuáles son los movimientos en materia contable, en tesorería, en recursos humanos. Con lo cual no es que tuvimos que sacarle el velo a algo que estaba escondido. A nosotros nos gusta decir que el secreto es que no hay secreto y eso fue así desde el primer día. Sí tuvimos que complementar con cuestiones más propias del ejercicio, de la experiencia de estos años, que no tiene que ver con la información dura, pero que es importante. Y la verdad que yo creo que hemos hecho una transición acorde a las expectativas de nuestro pueblo, ¿no? Honrando el deseo de nuestra comunidad de que no haya sobresalto grandes alteraciones, al menos en esta primera etapa, ¿no? Que es lo que nosotros nos propusimos. Nada que nosotros decidiésemos iba a afectar los primeros días de este gobierno que se inicia. En todo caso, estaremos expectantes a las decisiones que vaya tomando, a las políticas públicas que implemente. Aquellas que entendamos que hacen al interés general, naturalmente las vamos a acompañar. Y aquellas que creemos que producen un perjuicio, sobre todo a los que más necesitan, nos van a encontrar en la calle, organizándonos, trabajando en pos de lo que para nosotros ha sido un pilar en estos 16 años, que es el interés general, el bien común, ¿no? Que debe primar por sobre los legítimos intereses sectoriales que hay en una comunidad. Nosotros creemos que hemos honrado ese principio y es lo que seguiremos haciendo desde otra posición. Ya no conducimos los destinos del Estado municipal, pero sí tenemos esta posibilidad de voz y voto aquí en el Consejo del Liberante y no haremos ninguna otra cosa que no sea defender eso. Y pensando también con perspectiva de futuro, ¿no? Cómo también se puede aportar desde aquí, desde el Consejo, a la construcción, a la actualización de este plan de desarrollo estratégico que tiene Morón, que me parece que es patrimonio del conjunto, de la comunidad, que tendrá que sufrir naturalmente las actualizaciones, rectificaciones, modificaciones que el intendente Ramiro Tagliaferro considere pertinente hacer, pero que sepa que va a contar con este bloque para acompañarlo en aquellas decisiones, porque me parece que eso es lo que tenemos que hacer.